Así dio inicio la celebración de los 196 años de Independencia Patria en el Estadio Mágico González. El punto de encuentro de todos los desfiles. Es el Centro Cospolar Cantón San José Cortés. Los estudiantes encabezaron el recorrido frente a decenas de personas, que desde temprano llegaron para presenciar los actos cívicos. Los que también desfilaron fueron los beneficiados con los programas que ejecuta el Viceministerio de Prevención de la Violencia Social. Están demostrando que las fronteras entre las comunidades no existen. En los municipios priorizados, en el plan El Salvador Seguro. Muestra pequeña de lo que se está haciendo en esos 26 municipios. Pero en la conmemoración no pudo hacer falta la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ayudando, auxiliando a todas las personas. Demostraron parte de sus destrezas y habilidades, al igual que la banda de guerra de la Escuela Militar, que por primera vez utilizaron espadines. Algo muy novedoso para este año. El evento que reunió a muchos salvadoreños en el estadio culminó con el desfile militar. Y por supuesto, con la unidad humanitaria de rescate. Esta ayuda consiste en equipo médico, insumos sanitarios y herramientas para establecer las comunicaciones que serán utilizadas para instalar los puestos de socorro. Que dejaron en evidencia sus capacidades y conocimientos para atender desastres naturales como terremotos. De esta manera da respuesta inmediata a la zona afectada. Veamos como los líderes de los equipos de búsqueda y rescate hacen su arriba a la zona de impacto. Y explosiones en las que se requiere de rescates aéreos. Veamos como los rescatistas hacen uso de sus destrezas. Además de la participación de los paracaidistas. Hombres nacidos del aire realizan su aterraje sin ninguna novedad. Durante la celebración de los 196 años de independencia en el Estadio Májico González, 329 agentes de la Policía Nacional Civil, en sus diferentes unidades y elementos de la Fuerza Armada, se mantuvieron de forma permanente para garantizar la seguridad en el lugar. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Marcela Rivera.